Es una realidad el creciente potencial de turismo en la región Caribe. Por su localización privilegiada, muchos turistas nacionales e internacionales están viniendo a visitar las hermosas playas en este sector de la geografía colombiana. Son amantes de la playa y el sol, aunque al llegar se encuentran con una infraestructura aún en ascenso, que les permite hacer recorrer y disfrutar otras opciones de esparcimiento y diversión, como es el caso de los deportes náuticos. Cada año aumenta el número de extranjeros que visitan estas tierras para llevar a cabo estas prácticas deportivas, especialmente en los meses de enero y mayo. Sucesos ha recorrido a lo largo y ancho el departamento del Atlántico, mostrando hermosos parajes que incluso muchos atlanticenses desconocían. Durante esta travesía hemos apreciado lo avanzado que está el sector gastronómico, el mejoramiento de infraestructura y la calidad de servicios para aumentar la satisfacción de los turistas. Aunque es apenas el comienzo, es bueno saber que la maquinaria para el desarrollo turístico en este territorio se encuentra en marcha, con lo cual se beneficiará la economía departamental, sobre todo con las nuevas tendencias de lo que hoy día se conoce como turismo de naturaleza. Una de las riquezas que ofrece el Atlántico en esta área es la presencia de una gran diversidad de aves exóticas en municipios como Piojó, Uciacurí, Baranoa y Lulúaco. El avistamiento de aves es una de las actividades que más crecimiento tiene a nivel internacional y es practicada por turistas con alto poder adquisitivo. Con sus cuatro áreas protegidas que suman 1.557 hectáreas de bosque seco tropical, donde habitan cinco especies endémicas, 32 especies de flora, 141 de fauna vertebrada y 108 especies invertebradas, el Atlántico representa una importante zona de conservación y contemplación de la naturaleza. Pero no hay que dejar de lado el sano esparcimiento de la familia. Al hablar de parques temáticos, sin duda tendríamos que mencionar los municipios de Galapa y Baranoa, a lo largo de este sector ubicado a orillas de la Vía de la Cordialidad. El departamento del Atlántico cuenta con excelentes sitios de ecoturismo para el disfrute de familias, tales como Villa Zunilda, el Parque Biotemático Megua, el Solar de Mao, entre otros. Hoy haremos un recorrido muy entretenido, lleno de naturaleza y diversión, por uno de esos destacados sitios ecoturísticos. Se trata de Ranch, Texas, un parque temático, ecuestre, ubicado a tan solo 40 minutos de Barranquilla, en el kilómetro 14 de la Vía Baranoa, que ofrece diferentes atracciones al visitante para tener un encuentro cercano con la naturaleza. Cuenta con 14 hectáreas de pura diversión para toda la familia, en donde se pueden disfrutar diferentes actividades que van desde los car areneros, el alquiler de caballos y ponis, pasando por una extensa zona acuática, una granja, restaurante dividido en varios ambientes y, no menos importante, un maravilloso show ecuestre. Para su propietario, el empresario y médico Iván Reátiga, lo que pretende con este espacio es que las familias del departamento tengan, en un mismo lugar, diferentes opciones recreativas. Ranch nació como un sitio de relax, donde nosotros veníamos a descansar, a pasar momentos agradables, pero siempre habíamos guardado algo de dolor, porque si tú viajas al interior, te vas a tropezar con pueblos muy bonitos, con pueblos que se dedican a la equitación o al cultivo de caña en el Valle del Cauca, en el eje cafetero al café. En Antioquia, imagínate, con ese clima todo lo que uno encuentra y nuestros pueblos son un poco áridos y un poco subdesarrollados. Nosotros somos pueblos dormideros, donde la gente desarrolla su vida comercial, social en Barranquilla y en la noche regresa al pueblo a dormir. Quisimos apostarle a esto, quisimos apostarle a generar un centro turístico en el Atlántico y enfrentarnos a una competencia muy dura, que es nuestro mar, nuestras playas, que realmente a quien no le gustan las playas, el mar, pero estamos acostumbrados a eso. Pero no solo de pan puede vivir el hombre, sabíamos que había que hacer algo. Yo comencé a tener unos cuantos animalitos. Venía de una historia que solamente tenemos los mayores de 55 años, y es que cuando en Barranquilla los teatros eran abiertos, destapados, había una temporada, 10, 15 años de películas del oeste. Entonces esa cultura tesana para nosotros fue, nuestra generación marcó mucho y siempre había soñado con el oeste. Entonces siempre pensé que podíamos aprovechar nuestro terreno, la aridez, para hacer algo tesano. Y fue así como se nos ocurrió hacer una buena comida, que la gente se sintiera muy cómoda comiendo bien, y de ahí surgió nuestro eslogan. Nuestro eslogan fue, donde la naturaleza y el confort se unen para brindarte un día especial. Porque cuando tú hablas de campo en la costa atlántica, tú te imaginas el calor, te imaginas el barro, te imaginas la mosca, el mosquito. Y eso no necesariamente tenía que ser cierto. Entonces, nuestro parque Ranch César tiene la particularidad de que todo está unido por andenes. Y no importa si acaba de caer un aguacero, tú vienes con una silla de ruedas, con un coche bebé, o una señora con tacones, y desde la carretera puede llegar al sitio más profundo del parque, y podrá caminar sin enlodarse. Y de alguna manera la comunidad lo ha sentido así. De alguna manera el público sale los fines de semana a buscar aire puro, a buscar sitios abiertos, y Ranch César se ha mantenido. Desde que se levantó la cuarentena inicial, del primer pico, hasta la fecha, el público nos ha acompañado. El show ecuestre, por ejemplo, es una de las grandes novedades en este parque, que según explica el empresario, evoca la majestuosidad de los caballos colombianos, los ejemplares pura raza española y de otras integradas en el show. En el espectáculo que se presenta cada fin de semana, diestros jinetes comparten con la audiencia, durante varios minutos, su pasión por la práctica equina. Es increíble, aquí tenemos 52 caballos, propios de Ranch César. Yo no te podría hablar de qué caballo me gusta, yo te puedo hablar de qué razas. Por ejemplo, mi raza predilecta es el Cuarto Emilla. El Cuarto Emilla es el caballo americano clásico del oeste americano. Es un caballo que es de trabajo, es un caballo supremamente veloz en su arranque, por eso se llama Cuarto Emilla, así la raza es reconocida mundialmente. Y por eso lo utilizaban los Cowboys para buscar otros caballos salvajes, porque se los alcanzaba fácilmente y ellos les permitían lazarlos. Es un caballo, además de eso, muy tolerante con la sed y con el hambre, por eso lo utilizaron para conquistar el viejo oeste. Y es un caballo que te da todos los movimientos que tú te puedas imaginar sobre un plano. Es un caballo que es muy sensible a tu cintura y a tus pies, entonces se deja manejar con movimientos de cintura y con los pies, con los estribos fácilmente. Entonces el Cowboy necesitaba eso para poder utilizar el lazo cuando va correteando, cuando va persiguiendo un ternero o otro caballo, el Cowboy tiene que ir enlazando, entonces maneja el caballo con la cintura y con los pies. La otra raza que es una maravilla es la raza española. Es un caballo alto, grande, de una calidad sin igual, de una majestuosidad, de una elegancia que te reúne lo que tú quieres imaginarte en un caballo, su elegancia, su marcha, su forma de andar, su nobleza, es un caballo de muy, muy, muy fino, muy delicado para andar y obviamente nuestro caballo colombiano. El caballo criollo colombiano que es pequeño, es supremamente fuerte, supremamente ebrioso, de movimientos rápidos, de movimientos casi que nerviosos, muy ágiles y son tres caballos con los que uno se siente maravillado. Son tres razas espectaculares. Ver esta extraordinaria muestra equina es una entretención fabulosa para grandes y chicos. Los visitantes se agrupan alrededor del lugar esperando ver los más hermosos caballos, algunos más grandes de lo que podrían tener en su imaginario. Están también los caballos, los apaluzas, son caballos americanos, aquí los tenemos también esta pecas, que es un caballo supremamente veloz, supremamente ágil, muy, muy directamente relacionado con el caballo mustang de los indios apaches. Tenemos a Tristán, que es un caballo percherón, un caballo belga exactamente, que es un caballo de una tonelada, un caballo que tiene 1.85 mi estatura. Este es un animal que yo me pongo al lado de él, lo doy por acá. Es un animal con el que tenemos montado un show infantil, porque a los niños les encantan los caballos percherones. Melanie, que es la Gipsy, un animal supremamente tierno, juguetón, una Gipsy Barner, que es toda una sensación. Tenemos los caballos aztecas, que son caballos que se prestan mucho para el baile, para el desorden, para bailar. Pero el show no termina aquí, y mientras los expertos jinetes se preparan para maniobras más arriesgadas, nosotros nos daremos un paseo por la granja. Hacer este recorrido es muy especial, no solo para los niños, también para los adultos, por encontrar en este lugar esa paz que solo brinda la naturaleza. Patos, ponis, conejos, llamas, vacas y demás animales te dan la bienvenida a este hermoso recorrido. Jolmis, nuestro guía, nos irá contando sobre cada uno de ellos aquí en la granja de Ranch, Texas. Ok, chicos, esta es la primera estación, en la cual encontramos el área de la arboleda. En esta área de la arboleda, como pueden ver, se encuentran las sillas rimas, un aire muy limpio, agradable, donde pueden disfrutar después que hagamos el recorrido. En el área de los conejos tenemos dos razas diferentes. Tenemos la raza gigante y tenemos la raza mariposa. En esta ocasión me encuentro aquí con uno de raza mariposa. Les voy a mostrar el de raza gigante, que son estos. Estos, como pueden ver, son un poco más grandes, más corpulentos y muy tiernos. Chicos, continuamos aquí en la primera estación. También encontramos a las ovejitas, las cuales podemos alimentar de la siguiente manera. Estas son ovejitas enrasadas de Dorpe con Santa Inés, como pueden ver por su pelaje blanco. Y esta también es de Santa Inés con Dorpe. En este caso, pudo más el Santa Inés y en este más el Dorpe. Como pueden ver, tiene las franjas blancas y negras. Seguidamente, vamos a encontrar a Milagritos. Milagritos es la nueva integrante de la granja. Es una burrita que nos ha llegado, jovencita, para que los niños puedan interactuar con ella, tocarla, acariciarla y vivir la experiencia. Cosas nuevas que, de pronto, no a diario, pueden ellos tener ese privilegio de interactuar con los animalitos. Aquí la granja está diseñada para que ellos puedan disfrutar e interactuar con los animales. Enseguida encontramos a las cabras pequeñas, las cuales alimentamos con un teterito. Ordeñamos a su mamá y las alimentamos acá con teteros. Aquí tenemos cabras Togenburg y cabras Zanex. Son las dos especies que manejamos acá en las crías. Seguidamente vamos a encontrar a Lucerito. Lucerito es una mini horse de aproximadamente nueve meses de edad. Los mini horse son mucho más pequeños que los ponies. Son una raza mucho más pequeña, como pueden ver, es la más miniatura que vamos a encontrar en especies de caballos. Son mini horse, primero están los caballos, después están los mulos, posteriormente están los ponies y en la última cadena de más pequeños vamos a encontrar a los mini horse. Ok chicos, hemos llegado a la segunda estación. Hemos llegado a Rancho Lola. Aquí vamos a encontrar a los búfalos, a los cerdos grandes, a las vacas y al toro, a los cuales podemos alimentar. Vamos. Hola, negro, negra. Ok amigos, aquí tenemos a los búfalos. Una parejita de búfalos, como pueden ver. También son muy amigables, los podemos alimentar aquí en la granja. También su hábitat la tenemos acondicionada, a como a ellos les agrada, en su hábitat natural. Como pueden ver, tienen su charca de lodo y tienen su piscina, donde ellos se bañan. Muy bien chicos, este es el área de alimentar a los cerdos. Como pueden ver, aquí tenemos a Chacarrón. Chacarrón, pues ya se darán de cuenta porque es su nombre. A los cerdos los alimentamos de la siguiente manera, le damos el alimento en las manos y le lanzamos. Bien chicos, hemos llegado al corral, el lugar donde vamos a alimentar a las vaquitas. Aquí tenemos tres especies diferentes. Tenemos la raza guir, que es la primera y la segunda. La raza guirolando, que es el toro. Y la raza brahman rojo, que es la última que tenemos al fondo. Como pueden ver, también las vaquitas son muy amigables. Súper amables. También tenemos a la vaquita Lola. Ella es la vaca Lola. Ahorita les voy a hacer una pequeña presentación de la vaca Lola. Ella es la consentida de la granja. Como pueden ver, son animales muy bien adiestrados para que los niños puedan tener ese contacto directo con ellos, alimentarlos, tocarlos, acariciarlos. Ok chicos, la tercera estación la iniciamos con Bombón. Bombón es un toro de raza paturro, que quiere decir que ya el de ahí no crece más. Él es un adulto. Como pueden ver, es muy amigable, sociable. Se acerca para que uno lo toque, lo acarice, lo consienta. Lusitano es un caballo criollo, utilizado para riar ganado en las grandes haciendas. En el campo también es utilizado para ir al colegio, puede uno utilizarlo de diferentes maneras, porque son caballos muy mansos. Y por último tenemos a Lucerito. Lucerito es una potranca de la raza Cuara. Cuara quiere decir que no es una raza definida, es el cruce de muchas especies. No viene por una genética establecida. Continuamos con un muy buen amigo mío, que se llama Canelo. Canelo es un hermoso ejemplar, una llama. Los voy a invitar, vamos a pasar para presentárselos. Vengan chicas, les presento a mi amigo Canelo. Hola Canelo, hola Canelo, ¿cómo estás? Canelo es una llama macho. Ok amigos, hemos llegado al final del recorrido de la Granja de Ranks, Texas. Espero que les haya agradado y espero que nos visiten para que puedan disfrutar de todas las maravillas que tenemos y puedan interactuar con los animales, darles de comer, tocarlos, acariciarlos, como pueden ver en todas las atracciones que tenemos. Muchas gracias, los esperamos. Chao. Prepárese para ver un espectáculo de acrobacias único. Estos expertos jinete galopan haciendo maniobras artísticas, mientras los caballos corren a una velocidad sorprendente. Que continúe el show. Señoras y señores, eres Juan Carlos. Y vete a prueba de Ranks, Texas. ¡Una historia! ¡Muy fuerte esos aplausos! ¡Muy fuerte esos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda, Ranch Texas es una maravillosa opción para venir a disfrutar en familia y una diversión única de tener un contacto extraordinario con la naturaleza y los animales. Para eso se hizo Ranch Texas, para brindarte esa naturaleza al alcance de la mano con la comunidad que tú quieres. Aquí te esperamos, aquí te queremos sábado, domingo y lunes festivos para compartir una tarde fuera de los celulares, fuera de la informática, fuera del televisor, fuera del Nintendo, para que puedas disfrutar realmente con la familia un plan diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!